Gracias, Ijei. Bueno, voy a hacer yo ahora una presentación con esta idea de los laboratorios ciudadanos o las bibliotecas públicas como laboratorios ciudadanos. Es una noción que estamos manejando aquí, en Mediala Prado. La idea de laboratorio ciudadano como espacio de experimentación en el que cualquiera puede participar en los procesos de producción, ya sea proponiendo una idea o participando en una propuesta que haya hecho otra persona. Últimamente no dejamos de asistir, pero últimamente a lo mejor en los últimos 30 o 40 años en la crisis del museo, vamos a repensar el centro cultural, la universidad, todas ellas parece que tienen una necesidad de adaptarse a un nuevo contexto. Y sobre todo, especialmente, a raíz de la erupción de las redes digitales y de Internet. Y el reto yo creo que es pensar si podemos diseñar nuevos modelos de institución que sean capaces de responder a esas otras necesidades del presente y mejorar la vida en común. También, esta es otra pregunta, ¿qué usos permiten las instituciones culturales actualmente? ¿Podemos ampliar esos usos? ¿Se pueden incrementar? ¿Se pueden mejorar? ¿Qué formas de estar juntos posibilitan? Esa es una de las series de las preguntas que quería plantear. Y también, ¿qué ciudad configuran? O sea, no solo qué sucede en el interior de la institución, o sea, qué habilita una institución en un lugar, sino también su relación con el afuera, ¿no? Que yo creo que también ese es uno de los retos que tenemos ahora. Y, pues bueno, para empezar, ¿por qué no aprovechar esta definición de qué es una ciudad? ¿No? Que propone Aristóteles como una ciudad compuesta por diferentes... Ah, que se me... Ah, ahora mejor. Uy, lo siento. Ahora sí, ¿no? ¿Empiezo otra vez? Perdón, que se me... Nada, decía, partamos de esta definición de qué es una ciudad, ¿no? Una ciudad, propone Aristóteles, es un lugar compuesto por distintas clases de hombres. Personas diferentes no pueden crear una ciudad. Y realmente yo creo que en los espacios públicos, precisamente, en las instituciones públicas, lo que pueden posibilitar es generar esos lugares de encuentros entre personas diferentes y que sean conexiones significativas, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos que las ciudades, tal y como diseñamos las ciudades hoy en día, muchas veces hay barreras que impiden que mundos distintos se conecten entre sí, ¿no? Hay barreras físicas y luego también hay otro tipo de barreras que no son... que tienen que ver con lo simbólico o con... No sé, uno no tiene la sensación de que puede estar fuera de lugar en un sitio o en otro. Y precisamente creo que las instituciones culturales lo que deben habilitar son lugares, sobre todo si son públicas, en los que cualquiera se sienta invitado a participar, ¿no? A la vez que tenemos ciudades que en muchos casos no están facilitando esos lugares de encuentro, aparece esta promesa de Internet, ¿no?, en el que parece que todo se conecta de manera fluida, ¿no? Y sin embargo, bueno, ya después de más de 25 años, ¿no?, de desarrollo de la web, ¿no?, vemos que también en la red tendemos también a juntarnos con los que son similares a nosotros, ¿no? Voy a decir cuáles son, a mi juicio, las tres, digamos, tres oportunidades que ofrece lo digital o transformaciones para pensar nuevos modelos de institución cultural. Una es muy obvia, ¿no?, casi no... normalmente no la pongo, pero en este caso digo, bueno, bueno, voy a ponerlo, ¿no? Porque es esa idea de que cuando aparece una nueva tecnología, el libro es una tecnología, aparece una nueva tecnología, como pueda ser el CD-ROM, y entonces la incorporamos dentro de las instituciones directamente, ¿no? A mí esto me parece una forma muy literal, ¿no?, de incorporarlo, ¿no? Antes teníamos pizarras de tiza, ahora son pizarras digitales. Yo creo que el tipo de transformaciones que podemos esperar tienen que ser más profundas, ¿no? Y, de hecho, intentar conectar más con las preguntas que decíamos al principio, si no caemos en el solucionismo tecnológico, ¿no? Si Drake Price decía, bueno, la tecnología es la respuesta, pero cuál era la pregunta. Por eso quería empezar con esas preguntas porque creo que son las relevantes. También al hablar de lo digital, creo que es importante diferenciar, ¿no? Porque no hay solo una cultura digital, hay muchas culturas digitales. En nuestro caso, pensamos que las que realmente son inspiradoras y creo que están proporcionando fuentes de nuevas prácticas que son dignas de tener en cuenta son aquellas relacionadas con lo que se llaman los nuevos comunes digitales, relacionadas con los protocolos abiertos de la World Wide Web, GeniUlinux, el software libre, Wikipedia. Es decir, tecnologías que permiten que los usuarios se puedan implicar no solo en el desarrollo de proyectos porque son gratis, sino porque también son libres en el sentido de que uno puede decidir cómo es la infraestructura que las acoge, puede tomar decisiones sobre cómo se regulan, etc. Entonces, esta vendría para mí a incorporar quizá la transformación principal de lo digital o de las redes digitales y es la posibilidad de incorporar a los usuarios en la producción de valor de sus organizaciones, ¿no? Venimos de un modelo muy basado en la transmisión en el que los usuarios pues son tratados como menos receptores, ¿no?, de servicios. Y lo que vemos en la red es que los usuarios también son capaces de generar valor, de generar contenidos. Los estudios de innovación, tiene aquí este Eric von Hipper, que lo ha estudiado mucho, ¿no? La innovación basada en el usuario, innovación oculta, la que los indicadores tradicionales no recogen, innovación social, innovación ciudadana. Son muchos nombres, yo creo, para decir lo mismo, ¿no?, que las personas también podemos contribuir a la, en este caso podríamos decir, a la producción de cultura, de conocimiento. Es una perogrullada, pero realmente las instituciones que hemos heredado no contemplan a los usuarios como potenciales creadores. Y la tercera transformación tiene que ver con cómo hemos organizado el conocimiento por áreas, ¿no?, por campos o por ramas. Y aquí traía este libro de Manuel Lima, el libro de los árboles, ¿no?, que es lo que hace recoger cuál ha sido la metáfora de visualización de la organización del conocimiento más utilizada, que ha sido el árbol, ¿no?, y las diferentes ramas. Y si lo pensamos, realmente esta metáfora se utiliza en muchos campos. De hecho, creo que en las bibliotecas se utiliza así, ¿no?, el sistema decimal universal lo que hace es grandes ramas que se van subdividiendo, ¿no?, de tal manera que la relación, ¿no?, que normalmente son esos dos puntos, ¿no?, que relacionan dos temas, ya es como un añadido que no facilita tanto la conexión entre ámbitos de conocimiento. De hecho, son signaturas topográficas porque cada libro ocupa un lugar y se establece una distancia, ¿no?, entre unas estanterías y otras, unos temas y otros. Yo creo que en la metáfora de la red, también lo propone Manuel Lima, se aproxima más, yo creo, a cómo es la vida, ¿no?, las conexiones, cómo se relacionan las cosas con otras. Realmente, si tenemos que diseñar una institución, resulta más fácil hacerlo con la metáfora del árbol, ¿no?, y así es como se organizan, no sé, las áreas de gobierno, ¿no?, pero creo que este sistema, que por un lado ha generado muchos beneficios, también impide que muchas veces se conecten mundos, ¿no?, mundos, ramas que a veces quedan demasiado separadas. Pensad, por ejemplo, en, no sé, en las áreas competenciales, ¿no?, esto yo no lo puedo hacer porque es competencia de otro departamento, es competencia de… y eso es un problema. Entonces, creo que, igual que necesitamos espacios de especialización, necesitamos lugares donde las áreas, los campos de conocimiento se puedan conectar. También diría, no solo en el ámbito de los especialistas, sino también en relación a los niveles de especialización, o sea, lugares en los que puedan colaborar expertos y no expertos. Entonces, la idea de Laboratorio Ciudadano, desde mi punto de vista, vendría a tratar de dar respuesta a estos retos, ¿no?, cómo diseñamos instituciones públicas que sean capaces de conectar mundos que funcionen como lugares de encuentro para la producción, en los que cualquier persona se puede involucrar en los procesos de producción. Y hay algunos ejemplos, Seguí ha hablado del make space, ¿no?, la idea de maker, ¿no?, de lugar para hacer, desde luego recoge esa sensibilidad. La idea también lo vemos en una parroquia, ¿no?, la idea de producción de comunidad en el prototipado, en la producción, en el hacer. Se hace comunidad mientras se hacen proyectos. Este de Copenhague es otra aproximación de políticas públicas entre técnicos municipales y ciudadanos diseñan políticas públicas conjuntamente. O sea, quería que el hacer no se ligara solo a la producción de cosas, ¿no? Puede ser un documento, puede ser un mapa, puede ser un paseo, puede ser la traducción colaborativa de un libro. En Austria, en el medio rural, en pueblos periféricos, el proyecto TELO, ¿no?, es también muy interesante, en el que el único requisito para poder hacer un proyecto en estos laboratorios es que haya un equipo de personas que quiera llevarlo a cabo. O sea, que haya más de una persona, que no sea uno solo haciendo su proyecto. Entonces, bueno, aquí entonces ya sacaríamos, podríamos sacar una definición, esta de como que son lugares públicos en los que personas diferentes pueden encontrarse para hacer experimentos juntos, queda un poco vago. Entonces, lo ampliamos así, ¿no?, lugares en los que personas diferentes se pueden encontrar para iniciar, para hacer proyectos de manera colaborativa. Y luego añadimos esto de lugares en los que explorar la relación entre conocimiento y convivencia. Creo que ese es realmente uno de los potenciales que tenemos que aprovechar de las bibliotecas públicas, porque son, yo creo, los centros culturales donde se dan espacios de socialización más potentes. Y esto trasladado a las políticas públicas, a un marco más general, sería pasar de unas políticas públicas, políticas culturales, de dar acceso a ciertos bienes culturales, de esa idea de acercar la cultura a la ciudadanía a unas políticas culturales que lo que generan es lugares de encuentro donde las personas puedan desarrollar sus capacidades en el hacer, ¿no?, llevando a cabo proyectos. Eso no excluye las políticas tradicionales de acceso, porque, como bien explicaba CJ, un libro es una herramienta que permite aprender, que te puede conducir a hacer cosas, lo mismo que puede ser una máquina de coser o, no sé, un huerto, o cualquier proyecto que te permita participar en la producción. Esto lo he puesto en inglés porque es como lo he oído normalmente, de unas políticas culturales de lectura solo, ¿no?, read-only culture, una cultura de solo lectura, que sería sobre todo la cultura del siglo XX a una cultura de lectura y escritura. Esto lo vemos en los medios de comunicación, ¿no?, o sea, en cualquier periódico están los comentarios habilitados y eso también genera un tipo de conocimiento. A veces lo más interesante está en los comentarios, otras veces no, pero a veces sí. Bueno, y ahí ya presentaría rápidamente Medialab. Creo que me he demorado mucho en la introducción. Bueno, Medialab Prado es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid, del área de Cultura y también diríamos que es un laboratorio ciudadano, ¿no?, intenta responder a estos retos que he presentado. Aquí diríamos que Medialab no es solo la infraestructura, los equipos, el personal, tal, sino también una comunidad. O sea, los usuarios forman parte de la institución. Esto lo subrayo porque normalmente se dice, no, la institución y los usuarios, ¿no? Los usuarios son parte de la institución. Pensemos que una institución son también sus usuarios. En este caso son comunidades que se construyen a partir del hacer, ¿no?, de hacer proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Pues de muy diverso tipo, muy diversa índole, ¿no? Algunos tienen que ver más con, no sé, con ciencia ciudadana, otros más con el ámbito de la investigación, del activismo, más del arte. Hay huertos urbanos, hay instalaciones interactivas, hay lecturas colaborativas de libros, traducciones colaborativas de libros, ediciones de artículos en Wikipedia, colaborativos. Aquí esta es una impresora 3D, una RepRap, que se construyó en el 2009. Todavía no había un FabLab, pero se construyó una impresora 3D. O sea, la idea de que también podamos construir, o sea, que sea un lugar donde construir instrumentos para luego hacer otros proyectos, ¿no? Construir herramientas para hacer otros proyectos. Hay también, arriba podéis ver un escáner que se ha construido aquí, un escáner de libros, también con Joaquín hicimos un taller hace unos años de construcción de escáner. En fin, puede ser cualquier cosa, sobre todo lo que nos interesa es que sean proyectos que permitan conectar personas con distintos perfiles y de distintos ámbitos de conocimiento. O sea, a través del proyecto, cómo las personas se involucran aquí en Media Lab. Bueno, tenía que este ejemplo, que es una comunidad de práctica bastante y de aprendizaje que lleva ya más de un año y medio, que lidera un compañero, un mediador, Fran Díaz, que tiene su proyecto de investigación sobre la construcción y diseño de prótesis, en este caso para niños pequeños que no tienen mano y entonces están diseñando y construyendo con impresoras 3D el diseño de estas prótesis que allá algunos están utilizando. Es un grupo que lleva ya un año y medio con distintas iniciativas. Entonces, decíamos, Media Lab son comunidades de práctica, personas que hacen, comunidades que hacen proyectos y luego cuáles son los modos de hacer, cuáles son los protocolos que permiten que efectivamente una persona que tiene una idea pueda juntarse con otra o con otras personas para poder llevarlo a cabo. Es lo que llamamos modos de hacer y ahí señalaríamos tres, fundamentalmente. Los talleres de producción, que sería un modelo de convocatorias abiertas a proyectos y una vez seleccionados algunos se abre la convocatoria a colaboradores. O sea, todos los proyectos tienen que estar abiertos a recibir las aportaciones de otras personas. Y eso se va desarrollando luego en talleres y equipos de trabajo de distinta índole. En algunos casos, pues están, pues no sé, varios meses, como en el proyecto que he mostrado antes. Y en otros casos, pues son talleres intensivos de dos semanas, talleres internacionales, que viene gente de todo el mundo. Entonces, la convocatoria, por ejemplo, ahora hay una abierta. Os invito a presentar proyectos. En este caso, reimaginar el movimiento en la ciudad. Ciencia ciudadana para una ciudad presente sostenible. Hay una convocatoria abierta y vendrán proyectos de todo el mundo. Y luego se abre la convocatoria de colaboradores. También está abierta esta convocatoria. Madrid se escucha. Ciudadanos y empleados públicos mano a mano. La idea es que puedan, en proyectos, puedan colaborar, pues eso, los saberes que tiene la administración con los de la ciudadanía. O, en este caso, ya unos proyectos seleccionados. Hay abierto una convocatoria a colaboradores en el taller de periodismo de datos que lleva por tema la España vacía. Entonces, aquí tenéis la lista de proyectos a los que os podéis apuntar como colaboradores. Y luego, en este caso, es un taller, este es de carácter local. Entonces, durante, creo que son dos meses, en tres fines de semana diferentes, los grupos se van a ir reuniendo y llevando a cabo las propuestas. Siempre, bueno, facilitado con asistencias técnicas, mentoría y eso. Pero la idea es que cada proyecto, cada grupo, pueda autoorganizarse para hacer su proyecto. Bueno, la segunda modo de hacer que quería destacar es la mediación. O sea, las convocatorias abiertas por Internet son claramente insuficientes para que la gente presente propuestas y para que vengan colaboradores, etc. Entonces, la mediación sería toda la operación de hospitalidad, de conexión, de traducción, de ir hablando con gente para que realmente luego haya proyectos y haya personas involucradas. Aquí también creo que las bibliotecas públicas son espacios de mediación increíbles. O sea, son lugares de hospitalidad, de acogida, donde las personas se sienten a gusto. Y creo que de las bibliotecas públicas tenemos mucho que aprender en mediación. En el caso de Medialag, como decía antes, hay un equipo de mediadores culturales que además de atender el espacio, recibir a la gente y conectarles con proyectos y contar lo que está pasando, llevan a cabo un proyecto de investigación como el que he contado de las prótesis. O aquí tenéis, por ejemplo, como el espacio de textil en abierto, que también es de una compañera, Elizabeth, que es mediadora y está haciendo un proyecto de textil. Y bueno, el tercer modo de hacer que quería destacar es el del archivo y la documentación, donde creo también, otra vez, que los bibliotecarios tienen muchísimo que aportar. La idea de que es clave que todos estos procesos de aprendizaje se puedan compartir. Se puedan documentar bien para que sean replicables. O sea, estas iniciativas, que a veces se puede decir minoritarias, puntuales, tienen sentido en la medida que son experiencias de aprendizaje que luego se pueden compartir. O sea, que un proyecto que se hace aquí se pueda replicar en otro lugar. Y no sé si, como voy de tiempo, es que creo que me he alargado mucho. No tengo el... Nada, muy rápido. Vale, pues voy a comentar muy rápidamente una experiencia que hemos puesto en marcha en septiembre del año pasado, que se llama Experimenta Distrito. Y que tiene como objetivo llevar a cabo experiencias de laboratorio ciudadano temporal en distritos periféricos y en distintos lugares, distintos tipos de institución. La primera experiencia, por ejemplo, se llevó a cabo en la nave Goeticher, en una antigua fábrica en Villaverde, que va a ser un centro de innovación. Y ahora hay abierta una convocatoria de proyectos, que va a ser en Fuencarral, en Moratalad y en Retiro. Y también son en lugares distintos. Y esto está hecho a drede, ¿no? En Fuencarral es un centro social de los que está cediendo el ayuntamiento a diferentes asociaciones. En Fuencarral, en Moratalad es en una biblioteca pública, en la Biblioteca Miguel de Libes, del Ayuntamiento de Madrid. Y en Retiro es en un centro cultural, en el Daízo y Velarde. Y entonces, con este proyecto, que es una experiencia temporal del Laboratorio Ciudadano, lo que queremos es abrir esta conversación sobre los modelos de institución. No tanto para sustituir lo que ya hay, sino para decir, bueno, a lo mejor se puede ampliar por esta vía, ¿no? El repertorio de modos de hacer, ¿no? Y el hecho de hacerlo temporal permite también pensar en cómo se puede diseñar algo así. No sé, también estábamos viendo la posibilidad, por ejemplo, de hacerlo en un centro de Madrid Salud. ¿Cómo podría ser un laboratorio ciudadano en un entorno donde se trabaja la salud, la salud comunitaria? En Villaverde Experimenta, como comentaba, fue ahí en esta nave, que todavía no se está usando mucho, pero que va a ser un espacio para la innovación. Sobre todo lo que fue fundamental es esta idea de la mediación situada. O sea, si tiene sentido las prácticas estas de Laboratorio Ciudadano en algún lugar, es en los barrios, ¿no? Donde la producción de comunidad, donde si hay algún vestigio de comunidad en la ciudad, es en los barrios, no es en el centro o en un proyecto como este de alcance metropolitano. Entonces, toda esa labor que se está haciendo ya, que se hizo en Villaverde y que se está haciendo en los distritos, es fundamental, ¿no? De dar a conocer la propuesta, que simplemente es cómo habilitamos un lugar para hacer cosas juntos, para hacer proyectos juntos. ¿Qué proyectos se hicieron allí? Pues, por ejemplo, un proyecto de una infraestructura de telecomunicaciones Wi-Fi, unas barras para hacer ejercicios en un parque, un archivo de recetas de las distintas comunidades del barrio o este guiñol sobre la historia del barrio. La clave, como decía al principio, no es tanto los proyectos, que también, sino que haya gente que quiera sumarse a colaborar y llevarlos a cabo. Bueno, esta es la imagen del taller, de lo que sucedía. Aquí yo creo que lo importante no es solo la colaboración que se da dentro de un proyecto, sino cómo creamos un ambiente que, en el fondo, pueda dar lugar a una institución donde se opere de esa manera, ¿no? Donde la colaboración sea un valor compartido, ¿no? Este fue un proyecto muy interesante porque partían de la idea de que las actividades en el distrito de Villaverde no se conocían bien entre los colectivos y querían hacer unos paneles, bueno, que hicieron, ¿no?, de anuncios, ¿no?, de las actividades, pero acabaron ideando un sistema de pregoneros, de pregoneras. Y a mí me parece muy interesante como, a través de estos entornos, que supuestamente son de innovación digital, lo que en realidad estamos recuperando prácticas que son muy antiguas y que de repente pueden ser mucho más valiosas que Twitter o lo que queráis. Y otro modo de hacer fundamental, ¿no?, la fiesta final. Esto fue muy sorprendente porque no esperábamos, no queríamos hacer un concierto, pero no carecía de licencia el espacio para hacer conciertos. Entonces, solo era presentación de proyectos. ¿Quién iba a querer ir a una presentación de proyectos un domingo por la tarde? Bueno, pues vino muchísima gente, hicieron la ola varias veces y fue muy emocionante. Entonces, yo creo que ya, bueno, simplemente decir esto, ¿no?, las tres formas de cooperación que creo que es interesante a la hora de pensar en cómo diseñamos nuevos modelos de institución pública, la cooperación que se da en un mismo proyecto, que es importante, la de construir un ambiente, que es cuando hay mucha gente haciendo algo parecido, eso es contagioso, y luego la que va más a distancia, ¿no?, que tiene que ver con la posibilidad de replicar los proyectos, cuando de repente algo que se hace, no sé, en Medellín, podemos copiarlo aquí, ahí se establece un vínculo, es una manera de dar continuidad a los proyectos. Y eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. En el fondo es cómo construimos otra política cultural, otra cultura de la cooperación. Así que ya está, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos